Nosotros seguimos aquí porque es temprano todavía, ¿quién me está llamando? Oye, van ahí un minutito, que tengo una llamada del licenciado Danilo Medina. ¡Hey! Dígame, don Danilo, ¿cómo está usted? Bueno, un saludo dominicanos y dominicanos de la República Dominicana. Y saludos. Un momentico. ¡Candy, ponga el nueve, que estoy en de Jochi! ¿Cómo es el control? ¿Cómo se siente, Danilo? ¿Cómo anda todo? Mira, ahora mismo estoy aquí en mi casa descansando, pero mira, una faena fuerte, fuerte, fuerte. ¿Pero y faena de qué? Porque usted no está en nada. Usted no puede ir para ningún lado. Pau, Jochi, oye, yo mandé a que vean el programa. No me diga eso, que tengo a mitad de viendo el programa. Pero espérese, Daniel, yo lo que le estoy diciendo es sincero a usted. O sea, la Constitución ya no nos permite que usted pueda ser candidato otra vez, ni llegue a la presidencia. Pero carajo, tú tienes un plan conmigo, Jochi. No, un plan, no. O sea, yo lo que estoy apelando a la legalidad. Pero cuando yo estaba sentado ahí, Jochi, tú me elogiabas. Y ahora tú no quieres que yo vaya, yo te maté un perro. Yo siempre lo he elogiado, porque yo lo distingo realmente, pero le estoy hablando de una realidad. ¿Cómo está el partido ahora mismo? Mira, el partido ahora mismo tiene una fuerza. Mira, que tú no te imaginas, una vaina que tú dices, guau, qué fuerza. Ajá. Una fuerza. O sea, por eso, hay elecciones mañana y el PLD gana. Pero mira, barrio, 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 barrio. ¿Qué le parece? Nosotros estamos juramentando, estamos juramentando diáñamente. Darío, ¿se le fue Rafael Paz? No, da. Sí. Se le fue Rafael Paz. Espérate. También es verdad que se fue Rafael. Vamos a preguntar al presidente del partido, usted tiene que saber todo eso. No, Jochi, ¿es verdad? Sí, se fue. ¿Ustedes vas a ver? ¿Eh? Yo lo tengo el WhatsApp, se lo paso. Se lo puedo pasar. Mándalo. ¿Y fue verdad que se fue hoy? Se fue, le digo yo. Mire, Danilo, ¿tú sabes quién yo tengo ahora aquí como invitado del programa? ¿A quién? A un gran amigo mío de muchos años y es el alcalde de Santo Domingo Este. Sí, amigo tuyo, amigo mío. Manuel Jiménez. Manuel es amigo mío. ¿Eh? No, 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 amigo mío no. ¿Qué? Ese se fue. No, no. Ese se fue. No, Manuel Jiménez. No, mira, no me lo ponga. No, no me lo ponga, que se me fue del partido. Oye, pero Manuel Jiménez es amigo de todo el mundo. No, no, no. Amigo mío no, que no es verdad que me tire. No, no, no. Que me tire. No, 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 no. Adiós, ¿por qué se ha llamado? No, 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 porque tengo aquí. Manuel, Manuel Jiménez está con los otros. Eso, Manuel. Venga, Manuel. Ven, Manuel. Manuel. Ey, papá. Manuel Jiménez. Amigo de Long Time. No, Manuel Jiménez. Eche para allá, mi hermano. Manuel, bienvenido. Qué placer. Ey, Manuel Jiménez. Tú sabes que Manuel tiene una vida artística dilatada. Sí. Muchos años en esto. Con la pupila. Sí. Muchos años en esto, compositor, guitarrista. Bueno, yo te recuerdo. Ese tema no lo cantaba Marco Caminero. Sí, pero ese es tuyo, ¿verdad? En la voz de Marco Caminero. Mira, muchas presentaciones en el show del mediodía, ¿te acuerdas? En Cuentos y Cantos, Manuel Jiménez. Con usted, profesor, de la época. Con nosotros, sí, señor. Pregúntele, dígale el tema. No, en serio. El hombre salió bueno. No, y se mantiene. Se mantiene, que no es más importante. Ahora, ¿tú te imaginaste en algún momento, Manuel, de ser un guitarrista, un compositor, un gran artista dominicano y dar un giro en tu vida y llegar a ser el alcalde de Santo Domingo 8? ¡Guau! Tal vez sí, porque siempre he hecho política. Sí. Y desde la propia carrera artística, en un momento muy importante de mi carrera, la política formaba parte ya también importante en mi vida. Porque yo siempre he visto la política como una oportunidad para hacer algo en beneficio del país. Y eso es una... Yo siempre pienso que la política también es un sentimiento, una convicción. Y es un instrumento para producir bienestar. ¿Y la política es lo que usted se imaginaba? O sea, así mismo como usted se lo planteaba en su mente, que podía ayudar varias cosas, que podía conseguir varias cosas para el arte de repente, ¿lo ha podido lograr? O sea, ¿lo ha podido saborear así como usted lo planeó? Claro. Por ejemplo, con la política, fui diputado 14 años. En esos 14 años hice muchas leyes, incluso la mayoría de ellas para favorecer al arte. Ah, a la clase artística, sí. Claro. Es más, la ley de cultura, nosotros somos el redactor de esa ley. Yo fui el presidente del Consejo de Cultura cuando se redactó la ley 4100 que creó el Ministerio de Cultura. La ley de cine es de Manuel Jiménez. Oh, la ley de cine. Sí, la ley de mecenazgo cultural, que es como la ley de cine para todas las artes. Correcto. Y el desarrollo cultural, puede ser investigación cultural, no solamente para el cine, como la ley de cine es solo para eso. Esta ley puede generar documentales, investigaciones culturales, contar la historia de la cultura dominicana, el teatro, las artes plásticas. La ley de mecenazgo es para todas las artes que ya no son solo el cine. Significa que la política sí es buena. Depende de para qué usted la ejerza. Si la ejerce para crear bienestar, para crear desarrollo, entonces, como dijo Duarte, después de la filosofía, es la más noble de la ciencia. Ahí está, coge ahí, Dios mío. Pero, eh, háganle su cola, Manuel Jiménez. Te tienen como miedo los muchachos. Sí. Oh, respeto que hay, respeto. Miguel, pero ponte en esto, Bárbaro, que usted está haciendo que le haga su coro. Respeto. ¿Sabe qué? Los músicos mismos están todos ahí. Sí, no, yo sé. Yo sé. Pero eso es casi un plan. No, no, eso es calidad. No. Manuel, Manuel. Miguel, Ramón, pero muchos años. Sí, no, no, Ramón Al, no sé qué era no de oro. Fue mi bajista, 15 años. 15 años. ¿Cómo? Manuel, por ejemplo, ahora. Y Miguel tocó otros 15. Sí. El compañero. Samuel es nuevo en esto. Samuel. Samuel. Sí, joven. Sí. Manuel, por ejemplo, tú eres ahora el alcalde de Santo Domingo Vete. Pero si viene un empresario artístico y te dice, Manuel, yo necesito una girita contigo. ¿Girita? Una gira. No, no va a girar ya. Pero espérate, vamos a ver. O sea, el síndico, el alcalde, ¿verdad? No, no va a girar. De Santo Domingo Vete. No haría una presentación como artista que eres. No va a girar. Bueno, en la alcaldía es difícil. Tal vez si viviéramos un momento de estabilidad en el municipio, no está prohibido. Digo, tú estás cogiendo un fueguito ahí. No está prohibido. No, pero es terrible. ¿Por qué un fueguito? Un fueguito. No está prohibido. No, porque es una ciudad llena de problemas a la que heredamos. Y el desafío de nosotros es convertirlo en una ciudad. No es ni sencillo, ni rápido, ni fácil. Pero en eso vamos. Y la cosa va encaminando positivamente. Ahora, cantar, por ejemplo, cuando fui diputado canté. Porque el tipo de trabajo nos lo permite. No es tan fuerte la tarea, no es tan, verdad, no es un horario corrido. En un ayuntamiento y en una ciudad con tantos problemas como la que nosotros estamos gobernando, necesitamos prácticamente todo el tiempo. Aunque hago música y mi relajamiento, ¿verdad? El momento que uno toma para disipar un poco, lo hago con la música. Pero ejercerla en términos prácticos en Santo Domingo Oeste para el alcalde, en este momento es difícil. Así que más adelante haremos la gira. Yo quiero llevar a mis hijas, por favor, al Faro a Colón. Sí. ¿Cuándo vamos a tener esos Redi 100%? El Faro a Colón. Ahora estamos... ¿Y cuándo vamos a ver las cruz? Por ejemplo, señores, era un atractivo. Antes ya lo quitaron eso. Porque es un gasto muy grande el Faro a Colón. ¿Y qué hacemos con ese truturado? No, ya. Me la llevo pasé noviembre. No, güey. Ahora se pueden poner, en lo que estamos trabajando, estuve en una reunión con la ministra de Cultura. Debo decirle que el Faro a Colón está en Santo Domingo Oeste, pero lo gestiona el Ministerio de Cultura. Hemos hecho en este momento un acuerdo con la ministra, con la nueva ministra, para que el ayuntamiento oriente la gestión del Faro, conjuntamente con el Ministerio de Cultura, y vuelva a brillar. Tal vez no con esas mismas luces, que ya tampoco son luces costosas. Ya esos sistemas de ahora son bastante económicos. Igualmente son eficientes con muchísimo ahorro energético. Pero además... Es más atractivo cuando se iba a la luz antes. Sí, sí. Mira la cruz del Faro, ven, ven. Pero tú sabes que hay mucha gente que dicen que es un Fucú. Sí, entonces conjuntamente... Es un Fucú de Cristóbal Colón. Dice la gente. Esa es la oposición. No, el Faro, en este momento, ustedes van al Faro, tiene 54 museos de países... Por ejemplo, China tiene un museo en el Faro. Argentina tiene un museo en el Faro. Estados Unidos, Taiwán, todos los países. Y lo de América, todos, los 24. ¿Usted entraba al Faro, profesor? Sí. Es decir, estamos hablando de algo de un gran valor para cualquier ciudad. Así que nuestro desafío es también ponerlo en rigor. Y un tema de seguridad, ¿no? Sí. Sí, todo eso. Ha mejorado todo el entorno. Todo el entorno es más bonito. Allá va mucha gente al Faro. Es verdad, yo paso por ahí la ciclovía. Sí, eso lo arreglamos, pusimos una ciclovía. Estamos organizando toda la jardinería, todo el espacio exterior del Faro. Dentro hay un plan para organizarlo y se va a organizar. Hay una inversión del gobierno central a través del INVI que se va a hacer en el Faro para mejorar toda su calidad y devolverle, como debe ser a los dominicanos y a todos los turistas del mundo, un espacio para el conocimiento de la historia de América. Muy importante. Manuel, Manuel, tú como compositor, como compositor, dame, dame una cosa. ¿Cuántos artistas, gracias. ¿Cuántos artistas internacionales te han grabado? ¡Ay! ¡Oh! ¡Muchos! Internacionales, internacionales. Dime tres. Fenómenos, fenómenos. No, tres. Por ejemplo, Ana Belén. Ana Belén, con Derroche, Derroche. Julio Iglesias. ¿Julio Iglesias te grabó? ¡No! ¿Quién te grabó, Julio Iglesias? Derroche. Derroche, ¿verdad? ¿Quién más? Artistas internacionales importantes que han grabado a Manuel Jiménez. Dani Rivera. Dani Rivera, sí. Lupita D'Alessio, mexicana. ¡Guau! Lupita D'Alessio. Pero ya, ya, ahí está bien. Son muchos. Tú tienes salsa escrita, ¿verdad? Salsa. Mucha. Macho Pérez. Macho Pérez. Macho Pérez. Héctor Tricoche. Héctor Tricoche, sí. Macho Pérez, azote del amor. Sí. Macho Pérez. Macho Pérez, abusador. Sí. Es decir, bueno, y muchos artistas que usted, de los dominicanos, prácticamente todo. La política. Maridal Hernández, Maridal Hernández, ha grabado canciones de Manuel Jiménez, varias, los hermanos Rosario. ¿Y qué te grabaron los hermanos Rosario? Oh, en cuarentena. Ah. Y la chica de rojo, un merengue y una bachata. Oh, mira qué bien. O sea, que tú entiendes que la política nos ha robado un artista. La política. Pero ya no tiene el mismo tiempo. Con tantos problemas. A todo el domingo, este premio es candela. No, pero oye, una de las bachatas más pegadas que hay en estos momentos de Manuel Jiménez. ¿Cuál es? Se llama Amor a Medio Tiempo, que canta yo. De Oscar Salante. Pero profesor, una bachata. Ay, 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 ay. Amor a Medio Tiempo, profesor. No, pero busquen eso ahí arriba para que ustedes vean cómo aprende tu encarga de aquí. Amándote, haciéndote el amor. Amándote, haciéndote el amor. Amándote, haciéndote el amor. Amándote, haciéndote el amor. Cuando con canciones así, yo digo, yo las he oído, yo lo que no sabía. Yo lo he oído, yo lo he oído, una bachata. Pero yo sé, yo sé cuál es. Es pipiada. Ahora se puede decir que tu mayor éxito ha sido la canción de Roche. Así es. Pesos, ternudo. Todavía al día de hoy tú recibes Royal Tildes. De eso es que vivimos. ¿De Roche? Sí. De la canción. Es más, mira, me la voy a jugar. Ah, mira, me la voy a jugar. Me la voy a jugar. Sí, cuidado. Y me miente si no todo es lo correcto. Cuidado, que Manuel Jiménez. Óyeme, Manuel Jiménez con derroche. Tiene que haber recibido o recibe más de 15 o 16 millones de pesos. No, 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 espérate, espérate. Espérate, oye, oye. ¿Y por qué tú estás calculando cuartos, gente? Yo calculo cuartos, gente. Tú no sabes que siempre tiene una piba todos los días en su casa. Más de 16 millones de pesos. ¿Con derroche? Con derroche. Con derroche nada más. Ah, pues el tipo se fue cubierto para la alcaldía. ¿Eh? Es más de 16 millones. Mira, tú ves, más de 16. Sí, claro. Y es pública. Pero es pública. Y eso es funcionario. ¿Con derroche? Con derroche. Con derroche y comunicaciones. La mejor herencia para una familia es una buena canción. Oye, 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 ponte escribí, oye lo que acabo de decir. La mejor herencia para una familia es una buena canción. Profesor, pero a todo esto, ¿cómo vamos con la misma espera? Pues no, espérate, espérate. Vamos a tener unos cálculos que organizaron que yo... No, la misma espera ha dejado el pingüe beneficio. ¿Cómo? Señores, yo necesito, sé de callar. Yo no me he ido a registrar todavía. Tú no has registrado ningún autor como yo. Porque mira, eso es muy importante. Y Manuel ha trabajado mucho en eso. Fui presidente de la Sociedad de Autores. De la Sociedad de Autores. Es importante los registros y todas esas cosas. Incluso, el registro es como el nacimiento. Eso es lo que le va a dar, primero, paternidad. Es decir, tu derecho de propiedad de tu obra. Y segundo, la posibilidad que tú tienes con una obra, cuando tienes todo su registro de que nadie te la pueda ni quitar ni alterar sin tu permiso. Y si lo hicieres, las leyes son muy claras. Acuérdate, el bienestar de una familia depende de una buena canción. ¡Manuel I. se queda con nosotros! ¡Es temprano todavía! ¡Muy bien, buenos señores! La hemos pasado bastante bien. Se me olvidó preguntarle algo, profesor. ¿Quién te quiere preguntarle? Se me olvidó preguntarle a don Manuel Mero. Lo dejaste loco con ese dinero. Sí, sí, sí. Se me olvidó preguntarle, ¿en qué usted estaba pensando cuando querió que derroche? Estoy escribiendo un libro. ¡Ajá! ¡Oh, ahí está la explicación! Sí. Se llama La verdadera historia de derroche y otras 500. Y cuidado, y a la noche se le fue la mano. Porque es que él estaba muy tranquilo. Pero usted no me escribe. No, no, no. Estupendoroso fue una experiencia personal. Sí, porque está hablando de la copa de vino y esto y lo otro. Y a la noche se le fue la mano. ¡Ey! Y hay muchas noches que se le va la mano. ¡Ah, exactamente! Hay muchas noches que se le va la mano. Bueno, pues ya lo sabes. Manuel, gracias por venir, compartir con nosotros. Y ahí te dejamos ese público. Así es. Este programa es temprano todavía. ¡Wow! ¡Mejor! ¡Wow! En la mesa dos copas de vino y a la noche se le fue la mano. Una luz rosada imaginamos, comenzamos por probar el vino, con mirarnos todo lo dijimos y a la noche se le fue la mano. Si pudiera contar todo lo que sentí, no quedó un lugar que no anduviera en ti. Y besos, ternura, hay que derroche de amor, cuánta locura. Besos, ternura, hay que derroche de amor, cuánta locura. Que no para esta noche, ni esta luna de abril, para entrar en el cielo no es preciso morir. Y besos, ternura, hay que derroche de amor, cuánta locura. Y besos, ternura, que derroche de amor, cuánta locura. Y besos, ternura, hay que derroche de amor, cuánta locura. Y besos, ternura, hay que derroche de amor, cuánta locura. Y besos, ternura, hay que derroche de amor, cuánta locura. Ay, que no para esta noche, ni esta luna de abril, para entrar en el cielo no es preciso morir. Besos, ternura, hay que derroche de amor, cuánta locura. Y besos, ternura, que derroche de amor, cuánta locura. Y besos, ternura, hay que derroche de amor, cuánta locura. Y besos, ternura, hay que derroche de amor, cuánta locura.